Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una semana más a No Solo Fútbol 360, el programa en el que les vamos a contar la agenda deportiva de Burgos y provincia para este fin de semana. Y vamos a comenzar hablando del Hereda San Pablo. El equipo que dirige Paco Olmos viene de caer la semana pasada frente al Real Madrid. Así que en esta jornada va a buscar una nueva victoria que le siga alejando de los puestos de descenso. No será una empresa sencilla ya que toca viajar a la pista del sexto clasificado, uno de los mejores equipos de la liga, el Lenovo Tenerife. La derrota ante el Real Madrid cortó una buena dinámica que ha sacado al Hereda San Pablo del descenso. Ahora los de Paco Olmos tienen una cita complicadísima este fin de semana. Toca visitar al Lenovo Tenerife, un rival con mucha calidad y que viene en un momento espléndido de forma. Cuando juegas contra Tenerife sabes que va a ser un partido dificilísimo. Creo que ellos tienen muchas virtudes y encima se encuentran en uno de sus mejores momentos de la temporada, como lo han demostrado en la Champions y en los últimos partidos de Liga CB. Honestamente creo que es uno de los equipos que mejor juega baloncesto en ataque, gracias a sus generadores obviamente Marcelo, Marcelinho Huertas, Bruno Fittipaldo y Sermanidi, pero sobre todo por los automatismos que tienen generados, por sus grandes anotadores, uno de los mejores equipos de tiro B3 sobre ventaja. Entonces realmente creo que es un equipo muy completo y luego por otra parte defensivamente también diría que es uno de los equipos más tácticos que hay en la Liga. Ellos van preparando mucho los partidos con su bagaje defensivo según a quienes se van a enfrentar. Con lo cual tenemos un partido muy complicado, pero siempre como digo hay que creer en nuestras posibilidades. Yo agradezco el club que nos va a permitir viajar el viernes para preparar lo mejor posible el partido el domingo por la mañana. Hemos tenido una semana buena de entrenamientos, por fin hemos podido tener cuatro o cinco días para entrenar juntos y seguir creciendo y lo primero que queremos hacer, porque estamos disgustados del último día, es salir con otro nivel competitivo, salir con otro carácter, salir con otra intensidad, con otra energía, para luego, sobre la preparación de partido, poder tener nuestra oportunidad de luchar por la victoria. Ambos se vieron las caras el 28 de enero en Liga con triunfo de los Canarios en el Coliseum por 73 a 81. Paco Olmos no cree que se parezca mucho ese encuentro al que se va a jugar este domingo porque su equipo ha cambiado mucho y Tenerife se adapta a cualquier estilo. Nosotros somos, espero que seamos, mejor equipo que aquel partido. Llevábamos poco tiempo, prácticamente solo habíamos hecho que viajes, viaje a Turquía, viaje a Victoria, vinimos y tuvimos que jugar y además una situación que hubo de COVID de Víctor Benítez, con lo cual, bueno, espero que nosotros seamos otro equipo. Hay algunas cosas que no hicimos mal, ese día tuvimos un buen nivel competitivo, pero necesitamos jugar un mejor baloncesto y entender sobre todo el baloncesto que propone el rival. Los insulares tienen una forma de jugar muy automatizada. Esos mecanismos son fruto del meticuloso trabajo de Chus Vidorreta y su cuerpo técnico. La verdad es que creo que Chus ha hecho un gran trabajo, creo que ha ido engrandeciendo el juego, ya digo, táctico y automático que tiene Tenerife. Y bueno, el tema no es saber quién va a jugar el pick and roll, quién va a jugar el poste abajo, quién va a tirar, sino con el dinamismo, con la velocidad, con los cambios, como he dicho, con los automatismos que lo juegan. Con lo cual, creo que tenemos que tener un nivel defensivo muy alto. Creo que tenemos que ser capaces de anticipar muchas situaciones. Si vamos detrás del balón no vamos a llegar y no vamos a poder frenar su juego. Y luego también, por otra parte, aparte de un buen ritmo, tenemos que tener un ataque inteligente porque ellos también suelen cebarse mucho en los puntos fuertes del equipo rival para bajar las virtudes. Los burgaleses pagaron muy cara ante el Madrid su pésima apuesta en escena. Se antoja necesario salir a pista con mucha más intensidad, acorde a las necesidades de los azulones, para poder sorprender a los aurinegros. La clave es salir como un equipo que está necesitado. Es que no podemos olvidar cuál es con nuestra situación. Hemos estado en la UBI muy malitos y ahora nos han subido a planta y estamos con un grupo de siete equipos que seguro que van a ganar partidos, con lo cual tenemos que jugar bajo nuestra situación. Y lo primero que juegas con eso da lo mismo, jugar en casa, jugar fuera. Es jugar con un carácter y con una buena necesidad, una buena presión que te genere energía y sobre todo concentración en el partido. Y esa va a ser nuestra situación cada partido que queda aquí a final de temporada. El partido comenzará en el pabellón Santiago Martín de la Laguna el domingo a la una de la tarde. Después de derrotar al grupo Alga Cantabria en tres semanas, el Tizona Universidad de Burgos juega su segundo partido consecutivo en el Polideportivo Municipal del Plantío. Los chicos de Francistome intentan seguir enganchados a la parte alta de la clasificación, derrotando a un rival siempre incómodo, el vinculado del Melilla, el Enrique Soler. El Tizona Universidad de Burgos juega su segundo partido consecutivo en casa de la semana tras el que le midió al grupo Alga Cantabria. Los chicos de Francistome quieren seguir peleando por la plaza que da acceso al playoff directo de ascenso a Levoro y por ello no pueden fallar ante rivales de la zona media como el que rinde visita al plantío. Llega a Burgos el vinculado del Melilla Sport Capital, el Enrique Soler. Los de la ciudad autónoma llegarán con dos derrotas consecutivas en la cancha de reina Yogur Clavijó y en la suya propia ante Zamora en Amora. Esos dos tropiezos seguidos han descolgado al conjunto melillense de la lucha por la parte alta del grupo oeste de la Leplata. En la ida los burgaleses ganaron por 73 a 80 y buscarán repetir victoria. Fuera de su pista los melillenses han vencido a Navarra, Marbella, Morón y Algeciras en esta última por 30 puntos de diferencia. Su principal referente es el croata Damian Pergomet. El balcánico que cumple su segunda temporada en Melilla acumula 14,5 puntos por encuentro con un muy digno 51% de acierto en tiros de dos y un 36% en triples. Amén de esa anotación aporta cinco rebotes por encuentro. Su segundo máximo encestador es Diego de Blas. El alero canterano del Real Madrid anota 11 puntos por día con casi un 60% de efectividad en tiros de dos. Captura además cinco rechaces y valora 12 créditos por jornada. Junto a ellos Alejandro Jordá, David Orrit, Carlos Poyatos, Luis García, Diego Baltasar o Massim Fol son consistentes en sus aportaciones a un equipo con mucho poderío ofensivo. Los de la ciudad autónoma son los máximos anotadores del grupo con 1.706 puntos, una media de más de 81 por partido. También son un rival permeable en defensa ya que han concedido 1.679, cerca de 80 por cita. El duelo comenzará el sábado a las 7. Después de sumar una victoria clave ante Lucas Murcia, el servigés del Cid tiene un desplazamiento incómodo este fin de semana. Se desplaza hasta Málaga para medirse a un equipo que lleva cuatro derrotas consecutivas pero que ha conseguido derrotar a alguno de los grandes de esta división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Hablamos de la Mibel Reyes Gutiérrez. Después de su crucial victoria ante Lucas Murcia, servigés viaja hasta Málaga en una nueva jornada de la división de honor de baloncesto en silla de ruedas. Su rival será el séptimo clasificado, el Mibel Reyes Gutiérrez. Los andaluces llevan siete victorias y ocho derrotas. Han sido capaces de derrotar al Ilunion madrileño y de perder ante equipos de la zona media baja como Fundación Aliados Valladolid. Llegan en un momento extraño con cuatro derrotas seguidas que les han alejado de la parte alta de la clasificación liguera. En su pista del Paco Aguilar han ganado al Ilunion, al Ibercon Sabigo y al Fundación Caja Vital Zucenac. Por el contrario han perdido ante Gran Canaria, Bilbao, Fundación Aliados y Nideba Extremadura. En la ida se llevaron el triunfo de Burgos por 60-68. En su plantilla destacan sobre todo dos hombres. Su gran estrella es Ezequiel Esparza. El pívot de Aguascalientes se va a unos promedios de 17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias por encuentro, lo que le convierte en un jugador capital en sus esquemas. Le acompaña con mucha aportación el polaco Krzysztof Koczarina. El joven jugador de 21 años se va a 15 puntos y 7 rebotes por partido, con un destacado 48% de acierto en tiros de dos, asumiendo más de 14 lanzamientos por noche. Junto a estos dos grandes anotadores, la rotación amplia con la que cuentan los andaluces permite que haya otros hombres que aporten en cada encuentro. Los británicos Abdiyama y Peter Cusack y el colombiano Rodrigo Pérez dan minutos de mucha calidad, con unas medias de entre 5 y 8 puntos por partido en un equipo en el que muchos hombres suelen tener minutos. El duelo de este fin de semana comenzará el sábado a partir de las 7. Después de empatar a cero ante la Real Sociedad B, el Burgos quiere dar otro paso hacia la permanencia en la Liga Smart Bank. Tampoco lo tendrá fácil el equipo de Julián Calero, que se enfrenta a un equipo construido para estar en la parte alta de la clasificación, pero que se está viendo obligado a pelear por objetivos mucho más humildes. La Sociedad Deportiva Huesca. Al Burgos le corresponde el honor de abrir el baile en la jornada 32 de la Liga Smart Bank. Los blanquinegros visitan el Estadio de la Alcoraz para medirse al Huesca, un partido que llega después de sacar un punto ante el filial de la Real Sociedad, que desde el club se considera muy positivo. De los seis puntos que nos jugamos con nuestros dos directos rivales, Fue Labrada y Real Sociedad B, hemos cogido cuatro, como que hemos arrancado los dos golaveradas, o sea que dentro de los objetivos que nosotros nos habíamos marcado están muy bien estas dos últimas jornadas. La escuadra ostense estaba construida para pelear por recuperar una categoría que perdió el curso pasado. Sin embargo, nada está saliendo como se tenía previsto en el Alto Aragón. La presión para los azulgranas es máxima, ya que se han visto involucrados en una lucha inesperada. El Huesca es un equipo diseñado y preparado para estar luchando por el ascenso. Ya sea a nadie le hubiera extrañado al principio de temporada que el Huesca hubiera estado ocupando una de las dos primeras plazas de ascenso, o que hubiera estado, evidentemente, más aún en los puestos de playoff. La realidad es que no todo el mundo coge. Hay una serie de equipos importantes que todo su objetivo era ese, estar arriba, y no todo el mundo coge. ¿Por qué? Pues porque son seis las plazas y hay X candidatos. En un intento de enderezar el rumbo torcido, cambiaron de entrenador y realizaron en el mercado invernal fichajes de mucha calidad y con experiencia, en algunos casos en primera división. Sin embargo, no han conseguido acercarse al playoff a pesar de contar con miembros de muchísimo nivel. Con el fichaje de Gerard Valentín y Marc Mateu, tiene dos bandas muy largas. Tiene entre líneas tanto a Skritsche como a Xeoane, que está haciendo una temporada extraordinaria con 11 goles. En fin, arriba ha fichado a Darío Poveda, que viene del Getafe, de primera división. No sé, yo creo que es un elenco de jugadores como para pensar que en cualquier momento pueden acabar explotando. Lo que queremos es que no sea con nosotros. Todos esos cambios en el Huesca hacen que el encuentro que se va a jugar esta jornada nada tenga que ver con el que se disputó en el plantillo que acabó con victoria del Burgos por tres goles a uno. Es absolutamente distinto. Primero, porque hay un entrenador diferente. Cuando vinieron aquí estaba Ambriz y ahora está Chisco. Por tanto, ya de entrada la idea es diferente. Segundo, lo has notado muy bien, en diciembre tuvieron una serie de incorporaciones a debar de mucho nivel. Incorporaciones que en la mayoría de sus casos venían de primera división y por tanto le daban un plus al equipo para intentar llegar a sus objetivos. Visto lo visto y después de esas dos situaciones tan importantes, el partido no tiene nada que ver. Julián Calero tendrá la baja de Gregosierra y las dudas hasta la última hora de Andy y Saúl Berjón. El madrileño no niega que son ausencias importantes, pero sabe que tiene hombres para reemplazarles que deben estar preparados. Porque el despertador de repente hace rrrrr y suena. Y cuando suena el despertador tienes que estar preparado. Hay futbolistas que están esperando su momento. Robert Alarcón, Filipe Malbasi. Bueno, te puedo decir en muchos casos que están jugando poco porque solo juegan once y somos 23. Y mi obligación como entrenador es que ellos no se duerman. Que cuando sale el despertador no se queden dormidos. La pelota echará a rodar a partir de las nueve. Por su parte, el mirandés tiene un duelo absolutamente decisivo este fin de semana. Mañana sábado visita el Real e Arena para enfrentarse al filial de la Real Sociedad. Una victoria permitiría a los de Joseba Echeverría abrir una brecha de nueve puntos. Más el golaveras con el conjunto que marca ahora mismo el descenso a Primera Federación. El mirandés afronta un partido con una importancia capital. Los rojillos rinden visita a la Real Sociedad B. La diferencia entre los dos es de seis puntos y un triunfo podría suponer media permanencia, pero a los jugadores mirandesistas no le quieren dar al choque una importancia especial. Otro partido más, con mucha ilusión, como lleva demostrando el equipo estos últimos partidos. Es cierto que para la Real es un partido crucial, que estamos cerca de ellos, pero también está el Sporting por ahí. Y nosotros vamos a salir, como salimos a todos los partidos, a intentar conseguir la victoria y poder sumar otros tres puntos. El filial Churi Urdin está en su mejor momento de la temporada. Lleva tres victorias y un empate en las últimas jornadas, lo que le ha permitido estar de nuevo en disposición de pelear por la salvación. En el equipo de Joseba Echeverría destacan que, a pesar de su situación, los potrillos siempre han mostrado una notable calidad. La Real es cierto que está en una racha ahora bastante mejor, pero aquí en casa ya demostró que es un muy buen equipo, al que no tenemos que menospreciar, igual que a ningún equipo. El factor público se puede dejar notar. Más de 300 aficionados del mirandés se desplazarán hasta San Sebastián. La presencia de la fiel marea rojilla puede ser determinante para crear una anduba en miniatura en tierras guipuzcoanas. Nunca les hemos echado en falta, siempre han estado, siempre han dado el do de pecho y queremos que el Real Arena sea más parecido a Anduba que el campo de ellos. Sabemos que hemos vendido más de 350 entradas. Si pueden ser más, mucho mejor, porque les vamos a necesitar y al final jugar con 12 es un plus que lo vamos a notar nosotros y lo va a notar también en la Real. El partido comenzará el sábado a las 2 en el Real de Arena. Después de conseguir un resultado a todas luces raro en el mundo del fútbol sala, el círculo Big Mat quiere dar un paso de gigante hacia la permanencia en la segunda división B. Le toca visitar a un equipo prácticamente desahuciado y que se juega a sus mínimas opciones de esperanza en el partido de este fin de semana. Hablamos del Tauste Aragonés. Después del insólito 0-0 ante Ibararte, el círculo Big Mat se desplaza hasta Tierras Mañas para medirse a un rival prácticamente descendido que depende de un milagro para la salvación. Tauste es vicecolista con 15 puntos, los mismos que tiene Guadalajara. La permanencia está a 12 puntos, por lo que los aragoneses tienen esperanzas mínimas de no bajar a tercera. Solo han ganado tres partidos en toda la temporada. Vencieron a Ciervenayades, a Villalba y también consiguieron sorprender en Burgos al equipo verde y blanco por un tanto a dos. Además han sumado seis empates ante Ana Itasuna, La Bastida, Villa de Kel en dos ocasiones, Guadalajara e Ibarra. Todos los demás encuentros los cuentan por derrotas. En cuanto a la cifra de goles han marcado 62 y han recibido 86. El encuentro se jugará en el pabellón Joaquín La Sala de la localidad aragonesa el sábado a las seis y media. En tenis de mesa el UBUT-PF va a intentar conseguir un milagro, ser el primer equipo que derrote al todopoderoso Asisa Borges en el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff por el título. Mientras en la Superdivisión Femenina sí que necesita tirar de épica el UBUT-RM Terán que tiene que remontarle un 0-4 al tenis taula Tramuntana-Figueras. Después de la disputa de la Copa del Rey, donde el UBUT-PF cayó en cuartos y de los campeonatos de España, llega el momento de que se reanuden los playoffs por el título y la permanencia en las Superdivisiones masculina y femenina. Tras su buen papel copero, los chicos de Fran Berzosa quieren dar la campanada ante el equipo más en forma del tenis de mesa nacional. El Asisa Borges se acaba de proclamar campeón de Copa después de superar en la final al todopoderoso Cajasur Priego por un ajustado 3-2 y refrenda su espléndido estado de forma y su candidatura a ganar la Liga. En el torneo copero, ambos rivales se vieron las caras en la fase de grupos y los catalanes remontaron un 2-0 a los burgaleses para acabar venciendo por 2-3. El equipo burgales busca darle la vuelta al 2-4 de ventaja con el que parten los hilerenses de cara a este duelo. La plantilla de Borges tiene jugadores de una calidad fuera de toda duda. El sueco Víctor Brot y los nacionales Joan Masip, Alberto Lillo o el campeón de España, Marc Duran, se han mostrado intratables durante toda la campaña y no han cedido ni una sola derrota en todo lo que se lleva de curso. El duelo se jugará en el centro de tecnificación de Borges Blanques este viernes a partir de las 6 y media. Mientras dos chicos disputan la vuelta de la primera eliminatoria del playoff por el título, las chicas del RM Teran se juegan la vida en la batalla por la permanencia. Las pupilas de Drancacodruta juegan fuera de casa ante el tenis Taula Tramuntana-Figueras. Las catalanas cayeron en cuartos de la Copa por 3-2 ante Priego. En la primera fase se quedaron ausentes meterse en la pelea por el título, pero su averas negativo respecto al Museo de la Almendra Francisco Morales las condenó a este duelo ante las castellanas. En su plantilla militan jugadoras formadas en la cantera catalana como Hanna Riera y Claudia Caimel y extranjeras que han cargado el peso del equipo como la rusa María Malanina o la británica Tintinjo que no jugaron la Copa. Hasta el curso pasado contaban con la internacional hispano-ucraniana Galia Borac que este año fichó por el Olimpiakos griego. El partido se jugará este sábado en tierras catalanas. Y como cada semana vamos con la agenda que en esta ocasión viene cargada del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial de Burgos. Este fin de semana se celebran varios eventos organizados por el Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial de Burgos. Salas de los Infantes acogerá una nueva prueba de la Copa de España de Musing. Será la sexta edición de Tierra de Dinosaurios que se disputará durante el sábado y el domingo en tierras salenses. También habrá competición del Circuito Provincial de BTT. Los participantes se tendrán que desplazar el domingo 20 hasta Fuentespina para disputar a partir de las 9 y media de la mañana la séptima edición de esta carrera en la Ribera del Duero. También se jugará la sexta jornada del Trofeo Diputación que antes de comenzar tiene las siguientes clasificaciones. En la categoría A Baños de Baldearados es el líder del grupo 1 con 10 puntos. Melgar de Fernamental lidera el 2 con 13. Villa Almanzo el 3 con 10. Villa Alvilla el 4 con 12. Pedrosa de Río Urbel el 5 con 10. Y Quemada el 6 con 12. En la categoría B el grupo 1 lo encabeza Castrillo de Murcia con 10 puntos. El 2 lo lidera Solarana con 15. El 3 Poza de la Sal con 9. El 4 Peral de Arlanza con 11. Y el 5 Vasconcillos del Tozo con 10. Sin duda la gran cita del fin de semana es el regreso de una prueba tremendamente consolidada como es la Carrera de San José en Villasana de Mena. La prueba Menesar regresa tras dos años de parón forzoso por culpa de la pandemia y lo hace con energías renovadas. Los atletas de la prueba Elite podrán disfrutar de un circuito de 10 kilómetros homologado por la Federación Española de Atletismo que todavía no se ha podido usar. Con salida y llegada en la capital del Valle de Mena pasará por Vallejo, Villasuso y Villanueva de Mena antes de alcanzar la meta. El objetivo de la organización era alcanzar los mil participantes entre todas las modalidades. Sin embargo la coincidencia con pruebas importantes en Vizcaya ha restado afluencia de participantes aunque seguirá habiendo una participación de alto nivel. El dorsal número uno va a ser para Fabián Roncero. Sabéis que es el ex plus marquista europeo de medio maratón con 59-52, un marcón. Pablo Sánchez será de la partida, el atleta burgalés que hizo el 15 en el Camerato España de Kroos en Jaén. Pepín Fuentes Pila aunque está ya tiene 40 y algo, vencedor el 2006 y 2008. Es importante que la gente que ha ganado en Villasana aunque ahora mismo no vengan probablemente a ganar la carrera pues sigan viniendo. Una de las grandes promesas del atletismo español podría estar presente. Aún no está del todo claro porque la decisión final es de su entrenador pero a Cristina Ruiz, gran esperanza del medio fondo nacional, le gustaría tomar la salida. Para mí ha sido un invierno muy bonito, he conseguido todo lo que me he propuesto por así decirlo y más. Así que estoy muy contenta y también muy entusiasmada por correr esta carrera que como ha dicho José llevo corriendo desde que era muy pequeña. Tengo muy buenos recuerdos de ir allí con todo el equipo de la Universidad de Burgos y pasar allí una muy buena mañana y bueno, he corrido muchas veces desde pequeña pero nunca he corrido todavía la carrera 10 kilómetros así que nada, tengo muchas ganas de correr, de ver el circuito. Además nunca he corrido un 10 kilómetros en ruta así que va a ser mi primera vez también y nada, pues agradecerle a José contar conmigo y con muchas ganas de estar allí. El inicio de la competición absoluta será el domingo a partir de las 12 y cuarto. Hasta aquí no solo Fútbol 360 por esta semana, esperemos que hayan disfrutado de este repaso intenso a la agenda deportiva que tiene Burgos y provincia para este fin de semana. Nosotros volvemos dentro de siete días, disfruten del fin de semana y recuerden, sean felices. Gracias. 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 Gracias.